¡Durísimo! Bueno, a ver, ya instalaste una línea argumental, profesor Pardini, que es el tema viaje egresado. Pregunto, ¿en qué año están ustedes? Cuarto año. Cuarto año, el año que viene. Si el colegio está tomado, el colegio está en estas condiciones. ¿Ustedes se van de viaje egresado o no? Sí. Se van de viaje egresado. ¿También es un derecho el viaje egresado o no? Sí, esperemos que no esté tomado y que nos arregle. ¿Qué hay de cierto que lo llevarían a Pardini como coordinador? Coordinador. No, igual. Cuando se acaban las razones, hacen crecer la fuerza y la violencia. Primero empezaron llevándolo de Pucho. Teníamos ganas de contestarle también a Pardini. Hay una cuestión. Nosotros, digamos, con la toma del colegio, que es una de las últimas medidas que nosotros estábamos tomando y era una medida a la que no queríamos llegar, queremos tratar de evitar lo que nos pasó en el 2007 como recién contaba. Nosotros, cuando se cayó un techo en el 2007 en el colegio, estuvimos tres semanas sin clase y estuvimos, bueno, tres semanas y media sin clase y después estuvimos dos meses en cuatro instituciones diferentes. Digamos, dos mil alumnos que transcurren todos los días al colegio, de primario, secundario y terciario, en cuatro instituciones diferentes que ni siquiera estaban aptas para que nosotros tengamos clase. Digamos, queremos evitar eso o aún peor que le pase a algún chico o algún docente del colegio, porque hace dos meses se cayó un pedazo de mampostería de cinco kilos de una cornizada afuera. Uno camina por los pasillos del colegio y ve los pedazos de mampostería en las redes provisorias que están desde el 2005. Digo, tenemos un balcón con peligro de derrumbe, dos escaleras con peligro de derrumbe. Me parece que acá lo único que queremos, digo, tenemos tres ascensores sin habilitación. Entonces, lo único que queremos es que tenga un colegio en condiciones donde los chicos que tienen lesiones puedan subir igual a la planta alta, los docentes que también tienen problemas para subir las escaleras también lo puedan hacer. Simplemente eso. Y yo te pregunto, ¿a vos te parece que yo estoy en contra de eso? No, pero antes lo justificabas como si nosotros quisiéramos hacer política. Digo, me parece que es una cuestión política asignar presupuesto para arreglar los colegios. Sin duda. Bueno, y nosotros vamos por eso, que asignan el presupuesto para arreglar los colegios. Pero hay una cuestión que está por sobre el resto de las cosas, como mostraba Feynman, este chico de lengüita, que en solidaridad, me parece bárbaro la solidaridad. La solidaridad se la después de las seis de la tarde cuando terminás el colegio. Vas y apoyás a los compañeros de tu colegio. Pero seguí estudiando porque lo que necesita el país, necesita gente que estudie, que trabaje, que hagan las cosas bien. Porque yo les pregunto con una mano de corazón. Que se va a aprender fuderecho también. A lo mejor de un techo cuesta estudiar. Sí, por eso, pero en lengüitas no tenían problemas y estaban tomándolo igual. Si 20 colegios no tomaban, hoy no se atendía ningún ministro de educación. Un detalle, a veces hay que ponerse la mano en el corazón y decir, ¿cuánto contribuye uno a que las cosas estén como estén? Digo, y esto no es fundamental. Pero es un detalle que suma, ¿cuánto cuidamos nosotros las cosas? El portón de emergencia, de salida de emergencia. Digo, ¿quién lo pintó con aerosoles? ¿Macri? ¿O fueron compañeros de ustedes? ¿Quiénes a veces rompen los baños? Si bien no está bien, ¿afecta eso a la seguridad de los chicos? No, yo a lo que voy, a lo que voy, es que muchas veces también, tenés que buscar el enemigo que está dentro. Digo, el que rompe el colegio. No hablo de las estructuras del colegio. El enemigo interior. Eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Digo, el colegio tiene que ser reparado, Macri tiene que tomar acciones para que quede claro. Digo, no quiero que ningún chico sea accidente o vea impedida su capacidad de estudio. Lo que digo es que también, en el espíritu de joda, a veces es un quilombo, hay muchos que no entienden cuál es el reclamo justo que algunos están haciendo. ¿Qué quiere decir la doctora Mengolini? Quería decir algo. Ay, grande, ¿por qué Presta no me dejaba hablar? ¿Qué quiere decir? Presta no deja hablar a nadie. La doctora Mengolini quiere hablar. Dale, 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 vamos. Hace 35 minutos. El tema de hacer política en la escuela, que era lo que hablaba Feynman y lo que también habla mi compañero acá a mi izquierda, me parece sumamente interesante. Además, yo le quería preguntar esto a los chicos. Porque, a ver, a la escuela es verdad, se va a estudiar los contenidos curriculares, además se va a aprender un montón de otras cosas que son la escuela, que es sociabilizar, hacer amigos, estructurarte como ciudadano, ser sujeto de derechos, ser parte del Estado y todo eso. Digo, yo no me imagino un ámbito más natural que la escuela para hacer política. Por ahí empezás, después seís por la fábrica, seís por la facultad, te haces cargo, quise decir, del rumbo de tu historia. Ustedes se juntaron con Bullrich, que hoy dijo algo así como saquen la política del medio, chicos. ¿No? ¿Lo escucharon decir eso? Sí, fue una conferencia de prensa también. La semana pasada, cuando no eran 20 los colegios que estaban tomados, también respondió con lo mismo. Sí, igual creo que hay que hacer una diferenciación en partidización y politización. Acá, si el ministro Bullrich plantea que nosotros discutamos una mejor educación y que queremos que se arreglen nuestros colegios y que es política, sí. Si eso para él es política, para nosotros también. Y nos parece correcto que nosotros como estudiantes nos pongamos a ver de qué manera mejoran nuestros colegios y los diferentes colegios de la capital, porque parece que el ministro no está muy ocupado últimamente. Aparte, nosotros en nuestro colegio tenemos educación cívica y aprendemos nuestros derechos y eso forma parte de lo que curricularmente serían las clases que nosotros tenemos. Entonces, me parece que política, hacemos lo que no hacemos es... Tienen derecho a ser política. Y está muy bien, digamos, a ver... Y más cuando los que la tienen que hacer no la hacen. Claro, tienen derecho. Y está bien que hagan política, digamos. Si en este país existe, existe, entre otras cosas, una educación pública que fue pionera a fin del siglo XIX, fue por decisiones políticas también, o no, entre otras cosas. Me gustaría preguntarle a los chicos qué opinan de ese estado semi-policial y de buchonaje, de que los estén denunciando y cómo se sienten ustedes como alumnos. ¿Está en la lista? ¿Alguno está en la lista? No, en principio en nuestro colegio, Dios, gracias a la rectora que nosotros tenemos, ella rechazó estas listas negras y al mismo tiempo, por la justicia de la ciudad, por la... La asesoría de tutelar. Sí, de la justicia y de la defensoría del pueblo y además un montón de organismos de derechos humanos las declararon anticonstitucionales. Pero por suerte, digamos, nuestra rectora tanto rechazó judicializar la toma del colegio y además hacer las listas con nuestros nombres. Cosa que hoy nosotros, cuando hicimos la conferencia de prensa en el colegio, explicábamos que nos hace acordar a los peores momentos que tuvo este país, que, digamos, a esto no me refiero con la dictadura, que era cuando el gobierno de turno, digamos, hacía lista con los estudiantes y con los jóvenes que discutían política. Esa historia, esa historia, nunca más. Les agradezco mucho a todos ustedes, a todos los que vinieron, tanto a Tomás, a Julia, a Juan y Iván. Un fuerte aplauso. Participido para Guillermo también. Guillermo también fue un debate de muchísima altura. Y un aplauso para ustedes también, ¿eh? A mí en particular me gusta mucho, mucho, mucho que los jóvenes participen en política. La verdad que me gusta que participen, que militen, que se interesen por las cosas que pasan en el país. Hablan muy bien de ustedes, chicos. Así que los felicito por lo que están haciendo.